Pues mucho se habló, Ciro, de una audiencia que se llevó ayer a cabo. Bueno, no se llevó a cabo, pero sí llegaron los acusados del gobierno del Estado de Baja California, de la gobernadora María del Pilar Ávila, por un reclamo que tiene ahí de la administración de Jaime Bonilla. Y montones de exfuncionarios llegó Jaime Bonilla. La audiencia no se llevó a cabo porque aparentemente la fiscalía entregó toda la documentación ya muy pegada a la hora de la audiencia y entonces esta se pospuso. Pero sí habló el exgobernador, que tiene un encono clarísimo con la gobernadora Ávila, Bonilla, y le preguntan, Ciro, sobre los hechos del viernes. Tantos esfuerzos que hace el gobierno federal para intentar distraer con que no, que es un asunto de los medios o de los conservadores, medio armado, y le preguntan sobre lo que pasó. Y dice, mi administración, no hombre, eso no hubiera pasado. Y dice un poco más Jaime Bonilla. Pues muchachos, es un gobierno fallido. No puedes decir otra cosa. En mi gobierno jamás pasó eso. En mi gobierno había paz social. O sea, no que no hubiera incidentes o homicidios, pero no esto. O sea, es inaceptable en un estado de derecho que exista en este tipo de situaciones. Eso es lo único que le dice a ustedes, es que hubo arreglos que no se cumplieron. Esa es la realidad. Y no debes de meterte en ese tipo de cosas. Por eso la fiscalía debe ser. A ver, va de nuevo. A ver, el presidente López Obrador sale de la conferencia mañanera. No aspiramos a que escuche esto, pero si está por ahí secretario, el general secretario Luis Cresencio Sandoval. Si está por ahí secretario de Marina. Sí, sí, sí. Almirante, si lo quiere escuchar, es secretaria de Seguridad. Si está por ahí Adán Augusto López, secretario de Gobernación. ¿Qué opinan de lo que dice el ex gobernador morenista? ¿Senador? ¿Regresó o no regresó al Senado? Sí, de hecho, mañana ya se reventa su cuerpo. Bueno, lo que dijo sobre los hechos del viernes en Tijuana. Dice, hay un gobierno fallido. Y en esos pactos, mejor ni meterse. Es él el que lo está diciendo. ¿Qué opina de esto, presidente López Obrador? ¿Qué opinan los secretarios de Estado? Va de nuevo el señor senador con fuero. Bonilla. ¿Es Jaime? Jaime Bonilla. Pues, muchachos. Es un gobierno fallido. ¿No puedes decir otra cosa? En mi gobierno jamás pasó eso. En mi gobierno había paz social. ¿Ok? O sea, no que no hubiera incidentes o homicidios. Pero no esto. O sea, no. Es. Es inaceptable. En. En un estado de derecho. Que exista en este tipo de situaciones. Eso es lo único que les dice a ustedes. Es que. Pues hubo arreglos. Que no se cumplieron. Esa es la realidad. Y no debes de meterte en ese tipo de cosas. Por eso la fiscalía debe de ser. Genuinamente independiente. Del gobierno del estado. Pero aquí no tenemos esa independencia. Porque lo estamos viendo hasta con el Congreso. Le piden permiso a la gobernadora. Para hacer cualquier gestión. Y eso no existía en mi gobierno. Pero en fin. Eso es lo que yo opino. Yo creo que no hay tranquilidad. Eso no existía en su gobierno. Que va bueno. Pues salud. María del Pilar Ávila. Gobernadora. Salud. Marina. Marina del Pilar. Ávila. Salud. Con estas declaraciones del señor Bonilla. Yo no las vi. No veo que nadie. No, Ciro. La verdad es que ayer estuve siguiendo el tema a propósito de la audiencia. Porque sí me llevó la atención. Joaquín López de Uruguay decía a mediodía. Sí, sí se presentó. Incluso ponía las imágenes. Y seguí el tema. Pero nunca vi esta nota. No, no la destacaron. No sé si porque la dio más tarde. No lo sé, Ciro. Pero pues en la madrugada que alguien me hizo el favor de mandar el video. Dije, mira nada más. Mira nada más. Lo que declaró el ex gobernador de Baja California. ¿No?